de la ciudad de Yucatán Si nos están viendo desde allá, si sufre de alergias, hay que protegernos porque esta semana estará llegando el polvo del Sahara. Vamos a ver qué es lo que nos espera para nuestro bonito León, Guanajuato, el día de hoy, miércoles, ya mitad de semana. Y en el estado de Guanajuato, ¿qué es lo que nos espera? Temperaturas cálidas que están por encima de los 30 grados Celsius. Para Dolores Hidalgo llegamos a los 31, San Miguel de Allende 31, con cielos completamente despejados, mínimas de 12 grados Celsius. Si usa Cámbaro y Moroleón, las máximas que estarán oscilando entre los 31 y los 33 grados Celsius, temperaturas muy cálidas, cielos parcialmente nublados. Y ahora sí, a detalle nuestro bonito León, Guanajuato, el día de hoy, una temperatura máxima muy cálida que estaremos alcanzando de 32 grados Celsius, con mínimas de 12. La probabilidad de lluvia es de 2% y el día de mañana 9%. Esta probabilidad, temperaturas que se mantienen cálidas en 32 grados Celsius, mínimas de 13. Para el día viernes, 30 la máxima, con mínimas de 15. La probabilidad de lluvia incrementa al 21%, con un incremento también en el porcentaje de la nubosidad para ese día. En Irapuato tenemos condiciones muy calurosas, 33 la máxima. La probabilidad de lluvia es del 3%, 17 para el día jueves y para el día viernes, la probabilidad de lluvia es del 22%. Las temperaturas máximas de 33, se mantiene esta condición para el día jueves y ya para el día viernes, las temperaturas descienden a los 30 grados Celsius. Para Salamanca, 34 el día de hoy, una temperatura bastante cálida con probabilidad de lluvia del 3%, mínimas que se esperan de 13 grados Celsius, cielos parcialmente nublados. El día jueves, el día jueves máximas de 33 y ya para el día viernes, máximas de 30. La probabilidad de lluvia para el día jueves es del 23% y del 25% ya para el día viernes, cerrando la semana con alta probabilidad de lluvia nuevamente. Un fin de semana que nos espera con esta alta probabilidad de lluvia. Para Guanajuato Capital, 30 grados Celsius, la máxima. Para el día jueves, 30 se mantienen y descienden para el día viernes a los 27 grados Celsius. El haya 33 la máxima, 1% de probabilidad de lluvia, cielos parcialmente nublados, mínimas de 13 grados Celsius. Y en el caso ya del día jueves para Celaya, máximas de 32 y el día viernes, 29 grados Celsius. La probabilidad de lluvia del día viernes también incrementa al 36%, consigo también incrementa el porcentaje de la nubosidad. El amanecer lo pudimos disfrutar a partir de las 7 con 6 de la mañana y el atardecer a las 8 con 29. Tendremos un total de luz solar de 13 horas con 23 minutos para que vaya haciendo todos sus planes, que es lo que va a hacer a lo largo de este día. Tenemos un total de luz solar de 13 horas con 23 minutos. Recuerde siempre, no se le olvide, que al mal tiempo, una sonrisa. Llegó el momento de irnos a un corte comercial. Yo los veo el día de mañana con toda la información del pronóstico del tiempo. ¡Gracias!